¡Suscríbete al canal! 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 lagos, porque el inquietante aumento de los incendios estructurales preocupa a los bomberos de Puerto Montt. La institución llamó y reiteró el llamado a la población a acatar las medidas de prevención. A lo que va de este año, escuche bien, año 2018 ya se contabilizan 191 incendios. Vamos a ver esa siguiente nota. En todo el año 2017 hubo 216 emergencias de tipo estructural. En lo que va de este año 2018 ya se contabilizan 191, lo cual da cuenta del incremento en este tipo de salidas. También se ha notado un aumento en otro tipo de emergencias ocurridas en la comuna y en ocasiones con apoyo a ciudades vecinas. El año pasado tuvimos un total de todos los tipos de emergencias, llamados de vehículos, rescate, siendo con material peligroso, tuvimos 3.774 emergencias y lo que llevamos de este año y llevamos 2.598. Por lo tanto, claramente notamos un incremento en la cantidad de alarmas que la institución tiene, especialmente en estos meses de invierno que prácticamente estamos teniendo uno o dos incendios diarios, digamos, sin contar las demás emergencias de las cuales ocurre el cuerpo, como accidentes de tránsito, rescate, incidentes con materiales peligrosos y otros que son parte del movimiento de la institución. Ardo es la tarea que tiene personal que elabora las 24 horas del día en la central de alarmas, con turnos permanentes para atender los llamados que alertan sobre una emergencia. Somos cinco centralistas, tenemos turnos de la central Funciona 24-7, habitualmente dos personas por turno. De gran responsabilidad hay que estar atento a equipos de radio, teléfonos, lo que necesite la gente en su minuto. Ninguna llamada se deja sin respuesta. Desafortunadamente, el trabajo del personal que elabora día y noche en la central se ve dificultado por quienes mal utilizan el fondo de emergencia. Es bastante. Tenemos alrededor de 7 u 8 números que llaman reiteradamente, pero que están identificados. Se están subiendo también a las redes sociales, así que ha bajado un poquito, pero se siguen manteniendo los mismos números frecuentes. La capacitación y profesionalismo del personal permite destinar las máquinas a los sitios donde se registra una emergencia. La idea es que ojalá ocurran mucho menos llamados en el día, pero eso también depende de que la comunidad acate las recomendaciones y evite perder su propiedad y anceres por un incendio. En general, las causas más recurrentes de los incendios se deben a regalantamiento de caño, sistema eléctrico regalantado también, que hoy día se ha ido en aumento, algunos incidentes producto de exceso combustible, manipulación de algunos combustibles de mala manera. En general, está asociado a temas de calefacción, especialmente en estos días. ¿Cuáles son las poblaciones más recurrentes? Los sectores en los cuales tenemos mayor cantidad de emergencia también están relacionados con la cantidad de habitantes que tienen, por ejemplo, el sector de Alerce, el sector alto de Mirasol, son los sectores, especialmente el sector más poblado de la ciudad, son aquellos que reportan más incidentes, como una correlación directa entre número de habitantes e incidentes. Y específicamente se genera, digamos, en horarios donde la población está en descanso en sus hogares, digamos, y donde se incrementa, digamos, los sistemas de calefacción durante las tardes, las noches especialmente. No secar ropa sobre elementos de calefacción durante la noche especialmente, mantener los caños y estufas limpias, no sobrecalentar los sistemas eléctricos, y tener cuidado con elementos acelerantes para el fuego y el gas son algunas de las recomendaciones más importantes que la gente debe tener en cuenta para evitar los incendios. Muy bien, volvemos hasta nuestra comuna, porque aquí en Quellón se realizó por primera vez la consulta indígena en educación 2018. Encuentro que forma parte de una serie de reuniones que se están llevando a cabo en la región y también en el país, y que pretende, a través de los diálogos con comunidades indígenas, mejorar la propuesta curricular en la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios. Hasta el Liceo Rayemapo, en la comuna de Quellón, llegaron autoridades indígenas de diversos sectores de Chiloé, quienes en conjunto con autoridades regionales y locales, además de algunos representantes de la ciudadanía, participaron en el primer encuentro que se realiza en Quellón sobre consulta indígena en educación 2018. Encuentro que se suma a otros realizados en otras partes de la región y que busca actualizar las bases curriculares en las asignaturas y contenidos que se entregan en los establecimientos educacionales. Todo con una visión participativa de las propias comunidades y del punto de vista de expertos en el tema. Ya muchas veces se ha dicho que hay que entregar nuestra cultura, que ojalá que eso nuestra actualidad de turno lo tomen en cuenta, que se entregan realmente una cultura de los huilliches. Acá nosotros tenemos una cultura auténticamente con todo. Acá a nadie le han impuesto nada, y si llegan las imposiciones es porque han querido hacerlo. Nosotros estamos trabajando, como educadores estamos trabajando en esto, estamos trabajando hace varios años en esto, de tratar de hacer un plan y programa propio para Chiloé y aún no llegamos a puertos, ya alegando dos, tres años. Y todas las comunas son distintas, entonces no podemos mezclar peras con naranjas, como se dice, papas con manzanas. La comunidad de Quillón está bastante avanzada, sin embargo hay comunas en Chiloé que no están en cero. Hoy día obviamente se establece un proceso que esperamos que llegue a Buen Puerto, con que haga llegar a futuros textos y grafemarios que correspondan a la realidad territorial que es hoy día este Chiloé quellonino huilliche histórico. Aquí hay Loncos, Caciques, presidentes de comunidades, también invitamos a nuestros educadores ancestrales que están en distintos establecimientos de Quillón, a nuestros programas de desarrollo territorial indígena también, y la idea de que este espacio se aproveche, se enriquezca justamente para ello. Creo que ha sido importante la convocatoria, vemos muchas comunidades representadas, mucho interés en participar. Creo que va a ser importante, sin duda van a ser unas conclusiones al final del día que nos van a ayudar en el trabajo también educativo que tenemos en Quillón y va a ser obviamente un insumo importantísimo para el trabajo que quieren hacer desde educación, desde Seremía de Gobierno, por estos temas curriculares justamente de que se fortalezca más en los establecimientos donde hay comunidades indígenas importantes. Dialogar en el tema hoy día específico que es consultar cuál es el mejor currículum para los niños de primero a sexto en lo que es la lengua indígena. Había muchas asociaciones indígenas y yo vi en ello una muy buena llegada, una muy buena apreciación, el elevar, el sacar, ¿no cierto?, sus costumbres a la historia y que estén insertas en un currículum escolar lo encuentro espectacular. La primera etapa tienen hasta diciembre, pero ya se ha dado un gran paso en estas mesas de diálogo participativo donde se van a exponer, donde se va a conversar, donde se va a dialogar. Iniciativa que busca moldear la propuesta de bases curriculares de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios, definiendo los aprendizajes asociados a la lengua y las culturas de los pueblos que los niños aprenderán en la escuela, tanto en contextos de sensibilización, rescate y revitalización, así como de fortalecimiento desde el punto de vista de conocimiento de la historia y del territorio de los pueblos, de su cosmovisión y de las técnicas y artes ancestrales. Bueno, llegó el momento de seguir revisando las informaciones, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya retornamos. No se olvide que estamos en las redes sociales y ya continuamos con las informaciones de la comuna de Quellola, provincia de Chiloé y la región de los lagos. Vamos y volvemos, no se separe de nuestra compañía. Aprovecha, lleva más, paga menos de Líder. Mientras más productos compras, menos pagas. Papel Higiénico Elite, 18 unidades, 2 por 12.850 pesos. Líder, precios bajo siempre, para vivir mejor. Ferretería San Osvaldo Sur, Ramón Freire, 449 Quellón. Todo lo que busca el maestro constructor, la dueña de casa, la gente de mar, la gente del campo y la ciudad, lo encuentra en una gran ferretería. Somos San Osvaldo Sur, siempre lo mejor y con precios a su alcance, en todos nuestros productos. Consultas y cotizaciones al teléfono 652-683-930. Ferretería San Osvaldo Sur, la ferretería de Quellón. Aprovecha, lleva más, paga menos de Líder. Mientras más productos compras, menos pagas. Pastas tradicionales Carosi, 2 por 1.080 pesos. Líder, precios bajo siempre, para vivir mejor. Trabajando en equipo, clasificamos al mundial. Ahora entre todos, le ganaremos a las enfermedades de invierno. Identifiquemos a tiempo los síntomas. En menores de un año, fiebre, hundimiento de costillas, falta de sueño e inapetencia. En adultos mayores, enfermos crónicos y especialmente embarazadas, respiración rápida o ruidosa, tos, escalofrío, falta de sueño o apetito. Ante estos síntomas, infórmate en minsal.cl o llama a Salud Responde. Acude a la red primaria de urgencias, SAPU o consultorio. Porque entre todos, ¡Legaramos el invierno! Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Aprovecha, lleva más, paga menos de Líder. Mientras más productos compras, menos pagas. Pañales Haggis, Natural Care, 13.990 pesos cada pack. Líder, precios bajo siempre, para vivir mejor. Muy bien, estamos de vuelta a nuestro informativo el día de hoy, después de esa pequeñísima pausa comercial, usted no se tiene cuenta, porque ya estamos para seguir revisando nuestra pauta informativa preparada para el día de hoy. Queremos contarles que sigue el escándalo, tras el conflicto judicial por el masivo escape de salmones, desde el centro cultivo de Marine Harvest, en la isla War, se lo contamos en nuestras ediciones anteriores. Ahora las organizaciones de pescadores artesanales se querellaron en contra de quienes resulten responsables. La preocupación sigue escalando por el escape de salmones a comienzo de julio, desde un centro de engorda ubicado en la comuna de Calbuco. Autoridades de esa zona manifestaron su temor por el impacto que este hecho pudiera tener al ecosistema, por lo que decidieron interponer una calilla en contra de quienes resulten responsables. Responsables, pero lo que más nos interesa es el daño al medio ambiente y qué puede ocurrir con nuestra especie endémica del sector, la sobrevivencia de ellos. Hay muchos pescadores que viven del sustento, del trabajo que significa capturar estos peces. Y si eso desaparece de nuestros canales, obviamente que hay un daño directo a nuestros pescadores. Lo que nosotros buscamos precisamente es tener acceso a la información, saber los procedimientos y también asegurarnos de que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y mientras tanto también estamos solicitando una moratoria con la relocalización de la salmones y culturas, que esto no debiera obviamente seguirse permitiendo, mientras no se dé la seguridad a todos los pescadores y a la comunidad, que esto no puede ocurrir nunca más. La querella busca invocar el artículo 291 del Código Penal y la normativa de la ley de pesca por delitos medioambientales. Ahora, las sanciones, la verdad que nosotros estamos proponiendo una serie de medidas y una serie de investigación, digamos, para que se efectúe por parte del Ministerio Público proponiendo esta investigación. Y en ese aspecto, esto es un arista penal. No hay que olvidar que también hay autoridades medioambientales. Está el Tribunal Medioambiental de Valdivia, donde se ha acretado recientemente una suspensión transitoria de faena a la empresa Marin Harvest y también al Ministerio de Pino Ambiente, Superintendencia, etcétera, y las autoridades por otras sanciones de carácter administrativo. Esto es una nueva arista, una arista penal, que entendemos que hay razones suficientes y se investigará por parte del Ministerio Público. Sanciones respecto al tipo penal que estamos invocando, es expresido menor en su grado máximo, de 3 a 5 años, sin perjuicio a que se pueda establecer otros nuevos delitos medioambientales. Y tal como lo habían anunciado, quienes también interpusieron una querilla por el escape de salmones fueron dirigentes del Consejo Regional de la Pesca Artesanal Corepa. Su presidente, Jorge Bustos, dijo que este hecho era perfectamente evitable si hubiesen considerado la opinión de los pescadores. Hubiesen consultado, hubiesen tenido la amabilidad de consultarle a la pesca artesanal ahí donde estaba, estaban expuestos a un viento que se llama Puelche, que no se da todos los años ni se da todos los días, pero cuando sale, con la fuerza que salió, es capaz de romper cualquier cosa. Entonces, yo creo que ese conocimiento empírico que guardan los pescadores internales una vez por todas, tiene que ser considerado por las autoridades. Y las penas tienen que ser penas de verdad y no engañarnos más con estas legislaciones que se hacen a medida, la camisa se hace a medida de los mismos señores empresarios que han tenido el privilegio por muchos años en este país que se llama Chile. Bustos agregó que se esperan medidas más concretas, rápidas y efectivas para evitar que estos hechos se repitan, lo cual depende, dijo, de una actitud diferente de la industria y acción de los legisladores. Si los legisladores son serios, si el Ejecutivo las leyes las hace como corresponde, las hace cumplir, yo creo que no podríamos por qué tener inconvenientes. Y también esta actividad que se llama salmón y cultura, de alguna manera hay que ponerle también una producción acotada, lo que realmente resiste la carga de las aguas interiores, que son muy delicadas. Yo creo que por allí va el tema. Más que criticar, yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer y abocarnos todos es encontrar soluciones. En el tema de responsables, nosotros la vamos a perseguir porque es lo que nos corresponde, es por las exigencias que nos hacen nuestros asociados. Así que nos vamos a repetir, a seguir bregando y buscando responsables en este tema. La querella presentada por Corepa, añadió el dirigente, es amplia, es decir, contra todos quienes resulten responsables responsables de este hecho. Muy bien, usted ya está viendo nuestra gráfica, las condiciones del tiempo para la comuna de Quellón. En el día de hoy, la mínima que se registra, yo creo que hasta ahora ya porque está bien helado, son 3 grados. La máxima que tuvimos el día de hoy fueron 9 grados. Para el día martes al jueves, las máximas van a variar entre los 8 y los 10 grados. Usted lo está viendo ahí en nuestra gráfica y las mínimas van a estar entre los 2 y los 3 grados. Harto frío en la comuna de Quellón, un poco de lluvia también el día martes y el día jueves. Humedad también dentro de los rangos normales para hacerles el extremo sur de la provincia de Chiloé, Quillón. Y bueno, también vamos a revisar las condiciones del tiempo para Melinca. El día de hoy la mínima llegó a los 5 grados y la máxima a 8 grados. El día de mañana, martes y el miércoles y el jueves también van a estar variando. Mire, ponga atención ahí. La mínima va a ser de 6 grados durante los próximos días del martes al jueves y la máxima va a variar entre los 9 y 10 grados. Igual harta humedad en Melinca. Nuestro saludo cordial para toda la gente de Melinca Repoyal que está siempre pendiente a las pantallas de Canal 2 Quillón Televisión. Muy bien, llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle, por supuesto, siempre la sintonía que nos entregan. Estamos en vivo y en directo con usted entregándole la pauta informativa más relevante de la comuna de Quillón, la provincia de Chiloé y la región de Los Lagos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Esperamos encontrarnos el próximo día miércoles para seguir revisando más informaciones aquí en Canal 2 Quillón Televisión. A nombre de todo el equipo que hace prensa y la dirección, Agustín... Hoy día, nuestro colega hizo dirección, nuestro colega José Cabrera. Saludos para él. También hay Agustín Gorni, nuestro colega Ramón Agüero y que les habla, Joan Ortega. Muchas gracias por estar detrás de su televisor o a través de su dispositivo móvil. De donde quiera que usted nos ve, muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos. Que estén todos muy bien. Nos vamos a despedir con imágenes de Quillón. Disfrute de estas imágenes del dron de nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!